Desde que tengo 10 años me están pasando cosas muy raras que no entiendo, no encuentro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Antes que nada quiero mandar un saludo a todas las personas que me escuchan en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa. Y esta noche vamos a escuchar los mensajes de audio que me enviaron por WhatsApp, porque desgraciadamente no se pudo lograr un buen enlace. Esta persona nos cuenta su vivencia a partir de esos mensajes de audio. Ustedes tienen la última palabra. En el video de esta noche me pidieron total anonimato, por lo cual la voz se tuvo que distorsionar un poco y los nombres han sido cambiados. Espero que les guste y al final me dejen un comentario. Y comenzamos. Hola, buenas tardes. Desde que tengo 10 años me están pasando cosas muy raras que no entiendo, no encuentro una explicación. La primera vez, yo tenía 10 años. Yo soy de San Luis Potosí y estaba con mis hermanos en la cocina. En la puerta de la cocina estaba una parra y estaba llena de uvas y estaba dando bastante sombra. O sea, eran como las 8 o 9 de la noche, estábamos calentando tortillas. Y de repente yo miré a alguien que se paró en la puerta de reojo, ¿verdad? Y volví a voltear y me quedé mirando que era entre las sombras y las claridades que daba la parra. Alcancé a distinguir que era una mujer. Tenía una falda como de holanes, larga. Una camisa se le veía blanca. Y tenía, no sé cómo se llama eso, que se cruzaban con las balas, carrilleras, o no sé qué era lo que traía cruzado en el pecho. Se miraba como que eran balas. Y tenía trenzas. Pero con las mismas sombras yo batallaba para distinguirla. Entonces, pues, no pensé. Yo pensé, no pensé que no existía eso, que solo yo lo estaba mirando. Y volteé a mis hermanos y les dije, ¿quién es esa señora? Y me dijeron, ¿cuál señora? Y les digo, la que está en la puerta. Ahí está por la parra. Y voltearon y me empezaron a hacer burla porque yo no veía nada. Y a mí me persiguió como unos dos meses, tres meses esa persona. Yo la sentía muy cerca de mí y sentía cuando se sentaba a los pies de la cama donde yo dormía. Y miraba el bulto. Y realmente no sé qué fue, no sé quién es. Y no me dejó sola por mucho tiempo. Otra cosa que me sucedió es cuando yo llegué a Houston. Tenía 18 años. Iba a visitar 19 años. Y yo sentía que alguien me perseguía, que alguien me seguía. Y pues yo no entendía. Pues supuestamente ya se había quedado la señora en San Luis. Pero no sé si se fue conmigo hasta Houston. No sé si esté todavía conmigo. Siempre me siento observada. Siempre escucho ruido. Siempre. Ya creo que se me hace extraño cuando no me siento sola. Siempre sé que está alguien conmigo. En todos momentos me seguía. No sé si es esa persona o sea algo más. Cuando nació mi primera hija. Ella me empezó a decir que jugaba con alguien. Pero pues como era la única. Yo le decía, no hija. Nomás conmigo. No está otra amiguita contigo. Nomás soy yo. Y no la dejaba sola. Ella cuando empezó a hablar y que quería jugar con su amiga. Y que quería jugar con su amiga. Ella no decía si era niña o adulta o qué. Nomás decía que su amiga. Entonces yo no sé qué es lo que ella veía. Lo único que como me daba miedo. Mi esposo empezó a cuidarla en el día. Y yo la cuidaba durante la noche. Se dormía conmigo. Y en todo momento estaba con ella. En muchas ocasiones. No entendí por qué la niña se sentaba. Y empezaba a hablar. Y luego tenía sus brazos extendidos. Y como que le ayudaban a pararse. Y empezaba a brincar en la cama. Y estaba brinque y brinque. Y yo prendí la luz y me asusté. Dije pues ahora que trae. Y porque era una niña muy activa. Siempre andaba usando patines y bicicleta. Y nadaba. Era una niña muy activa. Siempre estaba muy cansada. Entonces no tenía costumbre de levantarse. Ni a usar el baño durante la noche. Siempre dormía corridito. Pero pues de repente empezó la niña a hacer esas actividades en la noche. Que la veía que se sentaba. Y que estaba hablando. Y yo le prendía la luz para mirar. Si me estaba hablando a mí. O le contestaba. Y no me respondía. Se quedaba callada. Y ya la estaba yo mirando. Y ella tenía los ojos abiertos. Pero yo no me miraba. Y en varias ocasiones. Fue y abrió la puerta. Y bajó las escaleras. Y se salió para la calle. Yo nada más lo quise. Corrí detrás de ella. Le eché una cobija. La tapé. La cargué. Y la volví a meter para la casa. Y le dije a mi esposo. Necesito que pongas una aldaba. En donde la niña no alcance a abrir. Porque ya van dos días que se sale. En la noche. Mi esposo trabajaba toda. En la noche. Tenía turno de noche. Y así lo hicimos. Y de esa manera. La niña se levantaba. Y brincaba. Y jugaba. Y como que si fuera de día. Con la luz apagada. Andaba muy activa. Ella de la sala a la cocina. A su cuarto al mío. Pero hablando con alguien. Y yo detrás de ella. Y acuéstate hija. Acuéstate de ella. Acuéstate. Acuéstate. Y no me contestaba. No me veían o nada. Y yo. Por mucho miedo. Fui y busqué un padre. Pero. Es triste decirlo. Pero en Houston. No se presta. Si tú no eres miembro. Si no acudes a la iglesia. Si no das un diezmo. No te pueden dar una ayuda. Y yo fui a buscar un padre. Para que me ayudara. A darle un bautismo a mi hija. Me le diera. Una oración. No sé. Fuera a visitarnos. A bendecir el apartamento. Donde vivíamos. Pero el padre no quiso ir. Luego me preguntaron. Los que están en la oficina. ¿Vienes a la iglesia? ¿Eres miembro? ¿Cuántos años tienes dando diezmo? O sea. Luego me interrogaron ahí en la oficina. Entonces no fue ningún padre ayudarme. Yo lo único que hice. Fue comprar medallas. Y poner tijeras. Y yo no sabía de qué manera protegerla. Y fue. Entonces una. Una conocida. Una vecina. Y me dice. Oh. ¿Sabes qué? Este. Le voy a decir al pastor de mi iglesia. Que venga a verte. Y ella me llevó el pastor. Me dijo. ¿A qué hora la niña duerme? Le digo. Pues ya para las ocho de la noche. Ella ya está dormida. Dice. Vamos a venir cuando ella esté dormida. Y vino. Y le empezó a hacer oración. Y la niña nomás le aventaba manazos. Y. Y pues la verdad. Le hizo oración como tres veces seguir. Tres días seguidos. Y se recuperó. Pero gracias a Dios dejó de brincar y de hablar y de actuar como que si fuera de día durante toda la noche. Yo me daba cuenta que dormía y era un sueño tranquilo. De las ocho de la noche a las once, las doce, era tranquilo. Y ya después de esa hora. Este era cuando de las doce y media un poquito más tarde. Yo empezaba con su actividad que la verdad no encuentro una explicación. Gracias a Dios este. Ya ella tiene ahorita 27 años y está bien en lo que cabe, ¿verdad? Pero mi otra hija. Ella empezó a jugar con un niño que era su amigo y que era su amigo y que era su amigo. Y ponía música y se ponía a bailar y a brinque y brinque en el cuarto. Al grado que yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no quiero esa cama porque era una cama de agua. Digo, yo siento que vinieron y me dieron beso. Y les dije, súbete, acuéstate aquí conmigo. Porque sentí que se agachó a un lado de la cama. De ahí por mi cabeza. Y le dije, hija, no, ahí no, súbete a la cama, está frío. Y cuando yo volteé para taparla, sentí que se subió, se movió el colchón, se movió el agua. Sentí que subió y se acostó a un lado mío. Cuando yo me volteé para cubrirla, no había nada. Y entonces me asusté bastante y ya no quise yo la cama de agua porque, pues, si se siente en un control normal cuando se sume y están subiéndose a la cama. Imagínate, en uno de agua me mecieron para otro y no había nadie. Y me di cuenta que mi niña hablaba con un amigo imaginario, que supuestamente era imaginario. Pero como a los tres años, mi hija tenía tres años, cuando estaba jugando, bailando con la música, yo andaba limpiando. Y de repente entro corriendo al baño y gritando. Y me dice, mam, mami, me quieren echar el perro, me quieren echar el perro, ya no quiero a sus amigos, quiero, diles que se vayan. Y se metió y se escondió entre el rincón del baño y la tina de baño. Ahí se metió en ese rincón y tenía los ojos tapados y no quería verlos. Y me dijo que el niño que andaba con ella se llamaba Jesús. El otro no sé cómo se llamaba, pero que le querían echar un perro negro. Y hasta la fecha a ella se le sube el muerto. No sé si todo tenga que ver una cosa con la otra. Y de ahí para acá son cosas tremendas. La tercera hija que tengo, Javi, cuando nació, yo estaba ya trabajando. A los tres meses de nacida, mi hija regresé a trabajar. Yo trabajaba en una tienda, Kroger's, en la ciudad de Houston. Y cuando salí de trabajar, mi horario, me dijo el manager, ¿sabes qué? No te puedes ir porque no hay nadie que se quede en el turno. La tienda está abierta a las 24 horas. Y me dijo, necesito que te quedes porque la que va a ser las donas no va a venir. ¿Y tú crees que puedes hacerlo o me puedas ayudar con eso? Y yo le dije, pues si empiezo a hacerlo ahorita, porque no tengo experiencia. Y me dice, ok, está bien, hazlo. Y comencé, me quedé. Y exactamente salí a las 3 de la mañana de ahí. Cuando yo salí, el policía o el security nos encaminaba hasta el carro. Y ese día me dijo, ¿cuál es tu carro? Caminó unos pasos, pero yo sentía algo, como que alguien me miraba. Pero, pues me fijé para un lado y para otro no había nadie. Estaba todo el parqueadero vacío. Y le dije, ¿es aquel carro blanco? Y me dice, ok, camínalo, vete, yo te miro desde aquí. Y él se regresó y se metió para la tienda. Y yo volteé y lo miré y ya estaba en la mera puerta de la tienda. Y ya caminé y me subí al carro, lo prendí. Y le di, cuando, antes de salir de ahí, del área de la tienda, estaba en la cocina para salir. Y de repente sentí un golpe sobre el techo del carro. Y como que me empujaron. Entonces, cuando yo sentí eso al mismo tiempo, yo le di al carro y me atravesé la calle, crucé la calle. Y yo sentí algo que llevaba pesado. Algo que, no sé, oía como que gorgoreaban. Como que algo raro. Entonces, este, porque yo no prendía el radio. Yo iba en carro nada más, el ruido del carro. Entonces, este, llegué al semáforo y tronó, tronó el techo del carro. Y volteé yo y miré al a la tienda. Y todavía estaba el policía viendo el carro. No sé si él miró lo que se me pegó en el carro o qué. Porque él se quedó ahí. Total que, le di y di la vuelta. Y como los 3, 4 minutos estaba, era como un rancho. Yo rentaba una casa mero atrás de esa propiedad. Este, tenía que meter el carro entre una vereda que se cerraban árboles. Uno con otro se juntaba. Era una vereda como de unos 150 metros. Y al fondo estaban dos casas. Y una de esas casas era la que rentaba yo. Entonces, este, llegué. Llegué ahí. Y, pero yo ya sentía miedo. Yo sentía que me iban diciendo algo. No sé qué era lo que decían. Se oía que gorgoreaba. Entonces, este, al tiempo que iba parando el carro. Sentí el impulso que tomó aquello. Y miré. Miré un pájaro negro. Quizás más grande que yo. Este, era muy grande. Y, y al mismo tiempo yo bajé del carro. Y corrí para la puerta. Metí la llave. Y el animal se estaba riendo. Se estaba riendo. Pero a carcajadas. Este, burlándose de mí. Y, y, y yo metí la llave. Y, por las mismas razones que mi hija se levantaba. Y abría la puerta. Y se salía. Este, no pude meterme. Tenía la, la aldaba puesta. Entonces, este, ya le, le, le di la vuelta a la casa. Y le toqué por la ventana al cuarto donde estaba durmiendo mi esposo. Y, y le grité. Ábreme la puerta que me está, me está siguiendo una bruja. Y, no sé, nunca se despierta tan pronto. Y se despertó y me abrió la puerta. Y lo empujé, entré corriendo y agarré a mi niña. Tenía tres meses, mi bebé. Y, le estaba yo diciendo eso. Y, y él se me quedaba mirando como, estás bien loca. No me creía. Cuando, de repente, le echó un silbido. Un chiflido en la mera ventana. Ahí donde yo había ido a tocarle que me abriera. Ahí, en esa ventana, le dio un golpe tan fuerte. Como, pues yo no sé por qué no se quebró el, el cristal. El vidrio de la ventana. Pero, golpeó tan fuerte. Y silbó. Y empezó a, a, a gorgorear. No sé de qué manera le hacen. Gruñen, no sé cómo. Y se reía. Y se reía. Y gritaba. Y, ah, fue algo horrible. Fue algo horrible. Y, desde entonces, ya mi hija tiene 19 años. Y, hasta la fecha, todavía miro el pájaro negro sobre la casa. No sé qué hacer. No sé quién es. No sé qué quiere. El caso es que, escucho tus relatos y sé de lo que están hablando. Yo lo he vivido. Y, la verdad, estoy, estoy súper, 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 este, pues sí, triste. Porque, no entiendo por qué me ha seguido esa cosa a mí. Yo no le he hecho nada a nadie. Ya cansada de tanto acoso de esa cosa bruja o no sé qué es o cómo llamarlo. Ya cansada de tanto sentirla, de tanto no poder dormir, de todo lo que, el acoso que uno se siente. Este, según yo, le dije a mi esposo, vámonos de ciudad, vamos a cambiarnos. Pensando que, si ella no estaba, o cuando yo no la sentía, que era como en la tarde, ya como las seis, era cuando más sentía yo su presencia. Este, le dije, vamos a cambiarnos de ciudad. Y, él me dijo, ¿a dónde? Y, yo dije, a San Antonio. Y, me dice, oh, está bueno. Entonces, este, me dijo, vamos a hablar de todo esto fuera de la casa para que nos escuchen, nos se dé cuenta que estamos planeando en irnos. Y, nosotros, según nosotros, pensando que los niños esos que seguían a mis hijas o que la bruja no se iba a dar cuenta, este, renté un camión de mudanza. Y, subimos lo que pudimos, ahí dejé cama, dejé todo, nomás subí cobijas y mis hijas y unas macetas, trastes. Pero, dejé todo lo demás, sillones, todo lo dejé ahí. Este, queríamos hacerlo rápido, supuestamente que no se dieran cuenta de dónde nos íbamos a ir. Y, él se tenía que quedar ahí en Houston unos tres meses hasta que, este, poder salir bien del trabajo. Entonces, este, y conseguir un trabajo aquí, en San Antonio. Entonces, este, ya cuando llegué yo a San Antonio, llegué directamente a la casa de una tía. Y, me dice, no, pues, este, nomás tengo este cuarto, aquí te acuestas con las cuatro niñas y, pues, el tiempo que necesites, aquí está. Ok, está bueno, gracias, ahí me quedé. Y, pues, ¿cuál sería mi sorpresa? Que empezó a oírse la famosa canica que rodaba en el techo. Este, empezaron a aventarme en la ventana, ahí donde quedaba la cabecera de la cama. Este, empezaron a aventarme, se oía como, como que si fuera una pelota o una naranja o, pues, se oía que era algo pesado, pero, y que como que no rebotaba, sino como que un golpe diferente a una pelota que rebotara y que estaba hueca. O sea, se oía algo pesado. Y, y me aventaban y me aventaban esa, esa cosa, no sé si era naranja, toronja, melón, no sé qué, qué, qué era lo que me aventaban, pero se oía el golpe. Todo, todo, estuvo hoy como dos meses ese golpe en la ventana, como una hora, dos horas lo hacían. Y, y la niña, este, se sentaba y estaba llorando la que, a la que le habían echado el perro negro. Este, ella era la que sentía y decía que veía un pájaro, por la ventana, por la orilla de la persiana, que ella veía un pájaro que estaba en un árbol que estaba en la ventana del cuarto. Entonces, este, yo le dije a, a mi tía, tía, este, no sé si usted se haya dado cuenta, este, se escucha que, que golpean la ventana durante la noche. Pero, ya fui a mirar, yo pensé que era el perro, verdad, porque tenía un perro grande, mi tía. Y, el perro no ladraba, no decía nada, no, o sea, no, no se oía que, que, que se pusiera inquieto o no. No, ya era un perro viejito, pero tendría que ver o ladrar o, no sé, hacer algo. Y, no hacía nada. Entonces, este, yo me, me levanté los primeros días que escuché esos golpes y, y fui a mirar qué era lo que había tirado ahí en la ventana. No había nada, no había señas de que habían estado parados, señas en el zacate, verdad, que, que, que hubiera piedras, hubiera naranjas, hubiera algo, algo que hubieran tirado. No había nada, entonces, este, yo me quedé, pues, muy, muy asustada. Y, así estuvimos como dos meses, dos meses, tres meses, este, mi esposo, ya, para llegar mi esposo, ya iba a llegar él. Este, cuando llegó mi primo primero, él venía de Alemania, él es un soldado. Y, y él me dijo que había andado, pues, en todas partes, en, y había comprado una, una espada allá en, en Roma. Y, que era una espada bendita, y que era una espada de plata, y que era una espada, pues, que tenía muchos poderes, expuestamente, verdad. Entonces, este, estaba, acababa de llegar él. Todavía no nos, no nos dormíamos. Estaban las niñas solas en el cuarto, pues, tenían que ir a la escuela. Entonces, ya estaban ellas dormidas. Cuando llegó mi, mi primo. Y, estábamos nosotros ahí en el cuarto, muy, muy tranquila, durmiéndole a la niña, cuando empecé a oír la canica. Y, y, y empezaron a gorgorear. Y, entonces, yo me salí, y como estaba mi tío hablando con mi primo y mi tía ahí en la cocina, y, y me miraron, y porque dejé la puerta abierta del cuarto, para, para poder mirar a mis hijas. Y, y me dice, mi tío, ¿qué es? ¿Qué fue? ¿Qué oíste? Y le digo, ¿sí escucho, tío? Y me dice, sí, ya tiene tiempo que te viene siguiendo eso, me dijo. Y le dije, ¿qué hago? Y me dijo mi primo, ¿qué es o qué? Y le digo, no sé. Le digo, primero escucho que rueda una canica unos 15, 20 minutos en el techo de un lado para otro. Y, después, este, me arañan ahí por donde queda la cama. Se siente, si estoy sentada durmiendo a las niñas, los pies en el piso, este, se siente que arañan. Las casas aquí son de madera y están levantadas. Puede, puede, dejan espacio para que pongan los tubos del drenaje, de, pues todo, del aire acondicionado. Y eso, entonces, tienen un espacio suficientemente grande abajo de la casa. Entonces, se sentía que arañan el piso. Y luego, y enseguida, empezaban a aventar aquello a la ventana. Y, después, ya más tarde, las dos, las tres de la mañana, este, escuchaba el borboreo y las risas, los chiflidos. Y, pues, la verdad, es algo que no me ha dejado. Pero, me ha seguido y mi primo me dijo, no te salgas, métete al cuarto con las niñas. Mi tía se fue para su cuarto y mi tío le dijo, ¿qué vas a hacer? Dice, no, voy a enfrentarme a ella, dice, es una bruja. Y me dijo que él tenía una, que tenía una botella de agua de siete altares, no sé cuántos altares, de cuántas iglesias o templos, este, Y que iba a enfrentarla, que tenía que poner una cruz de agua en cada ventana. Y, cuando él sintiera que lo iba a atacar, este, iba a aventar, este, pues, con la espada, ¿verdad? A tratar de defenderse. Y, así lo hizo. Y, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que él todavía no entraba. Se fue directamente a la ventana donde yo le dije que, pues, donde yo me quedaba. Y, y a cuidar a mis hijas. Yo me estuve ahí con ellas y, entonces, mi tía gritó. Y, les dije a las niñas, vénganse. Y, me las llevé a todas. Las levanté y me las llevé para el cuarto con mi tía. Y, me dijo, siéntate, vamos a rezar. Y, dice, vamos a apoyar a tu primo, que, que no sabemos a qué se está enfrentando. Y, y, pues, nos quedamos ahí en el cuarto haciendo oración. Cuando, de repente, se oyó que cayó como una maceta en el zaguán. Ahí, en la mera entrada de la casa. Y, rodó. Se oyó que rodó algo como, como una maceta, algo pesado, algo a la misma vez como, pues, sí, como se escucharía una maceta con una planta grande. Y, y rodó y, y ya se perdió el ruido. Se atoró, se cayó, no sé. Y, nos asustamos y nos subimos para la cocina todos con mi tío y ahí estábamos diciendo lo que habíamos escuchado. Y, el único que se asomó fue mi tío. Pero, eh, no, no encendió la luz y nomás se asomó por la ventana de la puerta y se regresó. Nos dijo, no hay nada. Y en eso entró mi primo por la puerta de atrás de la casa y nos dijo, ya, ya se fue. Y, dice, sí, sí le di. Y le dije, ¿cómo? Le dije, sí. Cuando yo estaba rociando el agua en las ventanas, yo sentí el, el aire frío. Y, y, y levanté el brazo y, y aventé unos espadazos, me dice. Y, y le di. Yo sentí que le di. Y le digo, de veras, le digo, ¿qué crees? Que se oyó que se cayó algo enfrente y rodó. Y, se oyó algo muy pesado, como una maceta. Y, dice, mi primo, sí, era la bruja. Porque yo le di. Y, le digo, de veras, asómatele. Y, y aventé agua bendita. Dice, se ha de ver, se ha de andar retorciendo. Dice, porque yo sé que la mojé. Dice, cuando yo sentí que le di con la otra mano. Este, yo le rocié agua. Dice, aventé chorros de agua. Dice, entonces, este, yo pienso que, que le cayó. Le dije, oh, ok. Bueno, en eso quedó. Ya, dijo, ya váyanse a dormir. Ya no te va a molestar. Ya se fue. Este, ya no va a regresar. Y, bueno, ya. Nos fuimos y nos dormimos. Otro día en la mañana, me levanté muy temprano. Para llevar a las niñas para la escuela. Y eran como las 7 de la mañana. Y, ¿cuál sería mi sorpresa? Que ahí en la mera puerta había sangre. Y estaba la sangre, este, como que habían agarrado, pues, algo, ¿verdad? Y lo arrastraron. Como algo así estaba la marca. Como que lo arrastraron la sangre ahí. La embarraron. Entonces, este, me regresé y le toqué el cuarto a mi tía. Y le dije, asóme, tía. Mire, este, hay sangre en la puerta. Y Lolo me dijo, mi tía, quiero que te vayas. Ya no quiero que estés aquí. Nunca en la vida yo había visto algo así. Ya estoy muy vieja. Yo no soporto. Y, y me tuve que salir de ahí con mis hijas. Porque mi tía ya a sus años dice que no había tenido una experiencia tan fea como la que le tocó vivir conmigo. Eso nomás fue tres meses. Yo ya tengo toda la vida viviendo a diario o seguido. Este, cosas similares. Y bueno amigos, este fue el relato de la noche. Y esta persona me pidió que si tú, que me estás escuchando, que ya viste el video, sabes cómo alejar a estas entidades. Entonces, nos dejes un comentario, donde nos expliques, de manera seria, la manera en que pudieran ahuyentar a estas entidades. Si te gustó el video dale like, compártelo, comenta, suscríbete al canal para recibir más videos así. Mi nombre es Alex Romero. Y te deseo. Buenas noches. Buenas noches.